Buenas tardes. Aquí veo a varias caras conocidas. Les doy la bienvenida a mis queridos niños de el colegio San José de Bernardino y del colegio de Puerto Caimito, del maestro Lucho. También vi unas caritas. Y entonces la profesora Germán y la profesora Marlene. Magda creo que también la vi por ahí. Vamos a poner la galería. Sí. Hay una persona en espera. Gabriel también a todos las bienvenidas. Este va a ser el encuentro en vacaciones porque ya el próximo va a ser el 6 de marzo que ustedes van a estar en el colegio porque en febrero imagínense no hay carnavales y no lo voy a poner en este ajetreo. Así es que vamos a hacerlo de manera aquí vamos a silenciar todos los micrófonos. Como saben los niños, los de San José de Bernardino y los del profesor Lucho están expertos. Ellos saben que ellos activan el micrófono cuando van a participar. Bueno, yo les voy voy a iniciar haciéndoles un llamado de que no dejen la lectura. Recuerden leer aunque sea 20 minutos todos los días. Ustedes tienen libros que leyeron ya. Lo más seguro es que en una segunda lectura encuentren detalles que en la primera lectura no encontraron. Entonces eso es bien importante para que ustedes se den cuenta de que cuando uno relee vuelve y aprende a aprender, desaprender, desaprender, volver a aprender. Esa es la vida. Y entonces usted dice yo no me fijé en este personaje. Qué interesante es este personaje. Entonces siempre hay libros en la casa que podemos releer. Si tenemos la facilidad de comprar un buen libro, qué bueno. Pero si no, sigan leyendo los que tienen y coméntenlo. A veces cuando usted lo comenta con otra persona, esa otra persona vio detalles que usted pasó de largo porque usted estaba más interesado, enfocado en otro aspecto del libro. Miren el libro Niña Bella, Niña Bella, incluso las personas adultas. Una señora me dijo a mí que ella vio a la hija leyendo Niña Bella. Ella dice eso es para los niños. Y la niña le contestó no mamá, es para la familia. Ella tomó la lectura de Niña Bella. Ya la niña la había leído antes de que se la asignaran en el colegio. Y entonces ahora le está leyendo la familia. Miren Los Ángeles del Olvido, Roberto por el Buen Camino, que salieron antes, hace muchos años. Miren hay personas que leyeron Roberto hace 14 años. Van a leer 20 años después. Dicen yo voy a releer Roberto por el Buen Camino para tener la lectura fresca. Y entonces encuentran otras cosas. Y al leer 20 años después dicen. ¿Cómo es posible que la escritora tuvo presente todos esos detalles de Roberto por el Buen Camino? Porque yo también hice una relectura de la novela. Porque ustedes saben, yo he escrito 27 novelas, de las cuales 24 hay publicadas. Ya hay tres en manuscrito esperando su turno. Yo espero que este año para la feria, si es que hay feria presencial, esperemos que todo sea bien, me puedan imprimir la otra novela que está desde primaria. Pero bueno, hoy me voy a enfocar en la novela 20 años después. Si ustedes todavía no la han leído, cierren esa historia de Roberto. Se darán cuenta que hay espacio para la esperanza. Que una vez que esos muchachos se rehabilitan, rehabilitan a toda la familia. Convierten a toda la familia. Porque el delincuente solo se rehabilita si vuelve su mirada a Dios. Si no lo hacen, siempre quedarán el pantano de la delincuencia y del crimen. Bueno, yo sé que ustedes, como dice mi gran amigo Gustavo Bellogín, están ansiosos por preguntar. Cuando yo le mandé la invitación, dicen, estoy esperando el conversatorio. Entonces, yo quiero que sea un diálogo, que ustedes conversen. Pero voy a aprovechar este espacio para hacerles una invitación. Siembra de lectores, todos los meses va a presentar un escritor diferente. En enero se llama Encuentro, el segmento. Va a estar desde Alemania el doctor Luis Pulido Ritter. Ustedes podrán preguntarles, conversar con él. Va a ser a la misma hora que yo hago los encuentros. A las tres. De tres a cuatro. Entonces, adelante, niños. Pregunten todo lo que quieran. Conversen con su escritor. Gustavo Bellogín desea ser el primero. ¡Ah! Yo no podía faltar. Pero una pregunta y después haces la otra. No me pongas el examen junto, porque después me va mal. Hazme la primera pregunta. Aquí un saludo a Saida. Mi querida amiga Saida, la profesora. Adelante, Gustavo, con tu primera pregunta. Leer nos empodera y nos da conocimiento. ¿Qué recomendaciones, además de leer y escribir, me puede dar para ser un buen escritor como usted? Yo te voy a dar una recomendación que pensarás que no tiene nada que ver. El escritor tiene que escuchar música. En Siembra de Lectores, tú pones la página www.siembradelectores.com, ya hay un espacio que dice La Buena Música. Una vez un estudiante, porque eso le da ritmo a la narración, una vez un estudiante me preguntó cuál era mi música favorita. Cuando yo dije la ópera, gritaron la ópera. Digo, ¿y qué quieren que me guste a mí? Una mujer que lee, una mujer que esculta. La cocobola de japanís, para nada. A mí me gusta la ópera. A mí me gusta la música clásica. Y el reggae decente. El reggae estilo romántico. Pero que no digan una sola obscenidad, porque entonces ahí lo apagó. Así es que ve también tus conceptos. O sea, estudiar creación literaria, pero sin descuidar tus materias de la escuela, que son los más importantes. Entonces, leyendo, escuchando música, todo eso te ayuda, Gustavo. Vamos a ver, ¿quién más hace una pregunta? Muchas gracias, escritora Rosmarita. Cómo no, a la orden. Isabela Quintero quiere hacer una pregunta. Sí, un segundo. Dígame, Isabela. Yo soy de la Escuela San José de Cerbernantino y le quiero hacer la pregunta. ¿Cuál es su escritor o autor favorito? Yo ahí tengo muchísimos. Pero te voy a poner en primera instancia a mi querida sobrina Rosa María Tapia. Ella es novelista y ahora ha incursionado en la poesía. Entonces, uno tiene favoritismo, así como lo tienen todos. Y cuando dicen por qué, digo, pero si hasta Jesús tenía el discípulo favorito que era Juan. Que tengamos favorito no significa que no nos gusten otros escritores. Te voy a decir, yo entre los internacionales me gusta Ken Foley, el de los pilares de la tierra, que ahora tiene una novela nueva. También me gusta Javier Moro, que ha sacado también una nueva novela. Yo leo variados, por eso que yo tengo muchos escritores. Pero si tienes, tengo que escoger uno, ya te dije. Muchas gracias. ¿Cómo no? A la orden. ¿Puedo decir una pregunta? Sí, dígame. ¿Qué personaje de un libro te hubiera gustado conocer y crear? Esa es pregunta de escritor. Personaje que a mí me hubiera... Mire, hay uno bueno y uno no tan bueno. Sara Ortiz es la mujer que lucha contra la corrupción. De León Bustamante es ese político feroz, dictatorial. Pero sin embargo, en el transcurso de la trilogía política, él evoluciona y dos mujeres cambian su vida. Sara Ortiz, la enemiga que tuvo piedad de él, Isabel de la Fuente, la mujer que la amó. Esos son los personajes. Álvaro, ¿quieres hacer una pregunta? Sí, dígame. ¿Has cambiado algún final después de escribirlo? Sí, sí, cambié. El de la noche no dura para siempre. En la novela que yo hice en primera instancia, ella se casa. Pero yo tengo un sueño. Que en la boda llega el asesino del hijo. Armado. Y cuando despierto de la pesadilla, digo, ella no se puede casar sin que el asesino de su hijo esté en prisión. Y entonces, cambié el final. Y ahora, en la continuación, ya hay otra historia. Porque las que son madres saben que mientras una madre no cierre una historia de dolor, no pueden rehacer su vida. No van a ser felices. Y ella cancela la boda. Y eso lo cambié en el final. En la noche no dura para siempre. Muy buena pregunta. Estos niños están muy bien preparados. Pueden ir a un concurso. Concurso. Gracias. Cómo no. Quiero hacer una pregunta escritora. Sí, dígame. Buenas tardes. Mi nombre es Milagro Alvarado. Y es un honor estar aquí nuevamente con usted. Mi pregunta es, si todas sus novelas están basadas en hechos reales o algunas no. Bueno, Milagro. Primero que nada, para darte la bienvenida. Cuando vi a Mosedio, por ahí viene Milagro, porque son alumnos destacados del maestro Lucho. No. No todas son. Las novelas políticas no son basadas en hechos reales. Lo que pasa es que después de haber yo contado la historia, han pasado. Han sido como proféticas. Entonces, hay novelas que sí son testimoniales, como Autobiográfica, Caminos y Encuentro, Testimonial, y era lo que nadie creía, Diagnóstico NPI, Travesías Mágicas. Tiene parte de ficción, parte de la realidad. Vida de Compromiso es un testimonio, pero yo tengo 27 novelas, 24 publicadas, publicadas, donde vamos a suponer como 8 tendrán que ver con la realidad. A veces yo en la novela pongo la realidad que a mí me gustaría que pasara. Por lo menos en mis novelas, el que la hace la paga. Así de fácil. Si alguien cometió un crimen, en mi novela lo paga. No sale indeme, no. Él paga su delito. Los políticos que le roban al pueblo, la pagan. Entonces, en mis novelas hay como un efecto, causa y efecto. Ahí tú hiciste un mal, tú lo pagas. Una vez que lo pagues, como Roberto, tú tienes el derecho a rehabilitar. Ustedes dirán, ¿por qué murió Roberto? Porque el mensaje estaba ahí, el crimen no para. Yo prefiero que muera Roberto en la novela y el chico que se va a meter en la pandilla diga, me juego la vida. Yo mejor retomo el buen camino desde ahora, porque yo no me voy a arriesgar a que me mate la pandilla o me mate la policía. O la persona para defenderse. Entonces, todo tiene como una causa. Todo se va encuadrando como si fuera un rompecabezas. Entonces, hay ficción, hay testimonio. Y hay ficción y las realidades fusionadas. Gracias. Gracias a ti, Milagro. Luis Chen quiere hacer una pregunta. Adelante. ¿Qué novela nos recomendaría ya entrando en la etapa de adolescencia? Muchas gracias. Hay muchas. Mira, ustedes tienen, yo a ustedes leyeron Roberto, 20 años después, Los Ángeles del Olvido, Niña Bella. Está el arco iris sobre el pantano. Es una novela bellísima. Está un grito desde el silencio. Y a los que les gusta el suspenso, está el murmullo de la sombra. Muchas gracias, Romarita Pia. Bueno. Buenas tardes. Yo voy a hacer una pregunta. Bueno, mi pregunta es, ¿qué personaje de algún libro le gustaría haber conocido? Bueno, libro, del libro mío, ya yo dije Sada y, pero a mí me hubiera gustado conocer, que es un personaje de ficción, a Doña Antonia de Niña Bella. Para mí, el personaje más divertido que yo tengo en mi narrativa. Recuérdense que la abuela era de Monagrillo, de la capital del humor, de esa gente, todo, hasta en la adversidad, hacen un chiste. Entonces, Doña Antonia, ¿ustedes saben lo que sería ir a cenar con Doña Antonia? ¿No deja uno de reírse en toda la noche? La próxima pregunta, comentario, lo que quieran hacer. Buenas tardes, escritora Rosmarín. Mi nombre es Camila Camarena. Y mi pregunta es, ¿cuál fue el primer libro que le impactó y por qué? ¿De los míos o de los que yo he leído? De los suyos. Bueno, mi primera novela fue Toda una aventura. Cuando uno comienza a escribir, primero uno no sabe si puede terminar la historia. Eso no lo sabes, aunque tengas 30 libros. Cuando comienzas una historia, nunca sabes si la vas a terminar. Porque pueden venir bloqueos, pueden venir miles de cosas. Pero mi primera novela fue la gran aventura. Atreverse a lanzarse a ese arroyo lleno de tiburones. Porque cuando comienza un escritor y los otros malvados le den alguna posibilidad, lo atacan con todo. Ya yo sabía eso por una profesora amiga mía que me dijo, ¿sabes en qué te estás metiendo? Y yo le dije, sí. Yo tengo las fuerzas morales para enfrentar cualquier ataque. Entonces, tienes que estudiar mucho, tienes que hacer una investigación del tema. No tienes experiencia, tienes que ir adquiriendo experiencia. Pero cuando tú tienes tu primera novela en la mano, la felicidad es indescriptible. Gracias. Caminos y encuentros es la novela. Muchas gracias. J.C. Brown, maestra. Sí, dígame, mi amor. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo puede escribir en una palabra el sentimiento que tiene el saber que mucha gente lee sus libros? Novelas. Felicidad. La palabra que refleja mi profesión de escritora es pasión. Lo que yo siento al ver estos niños tan bellos, haciendo preguntas tan inteligentes y ver que en vacaciones y se conectan es realmente felicidad. Gracias. Son preguntas que no son fáciles. Yo felicito a los jóvenes, a los niños y a la maestra. Dígame. Una pregunta. Planifica las historias al detalle antes de escribirlas o las deja surgir sobre la mancha. Ajo, esa es pregunta de escritor. Las dos cosas. Yo hago un esquema estructural. Digo, la novela va a tener 12 capítulos, cada capítulo 15 páginas. Estos son los personajes. Estos son los eventos o los episodios. Pero si yo estoy escribiendo y me llega una idea, esa idea tiene más fuerza que ninguna planificación. Yo en la novela no tenía que Tuti moría y de repente yo escribo Mataron a Tuti. Y yo, ay, no puede ser. Esto no puede ser. Sin embargo, ya después comprendí que era el fundamento del mensaje. Entonces, las dos cosas en paralelo. Muchas gracias. Encantada. Vamos a ver qué pregunta. Puedes hacer las preguntas o comentarios. Buenas tardes, señorita Rosmarie. Mi pregunta es para usted, ¿qué es lo más difícil para ser un buen escritor? Yo creo que lo más difícil es la preparación. Uno se tiene que preparar como para todas las profesiones. Uno tiene que estudiar creación literaria, ya sea en un seminario, ya sea por cuenta propia. Yo lo hice por cuenta propia. Entonces, compré muchísimos libros de creación literaria y estudiaba todos los días como si fuera clase. Entonces, para mí la preparación es la parte más importante. Tal vez no la más difícil, pero sí la parte más importante. Porque uno tiene que abordar el oficio con responsabilidad. Gracias. Muchas gracias por su respuesta. ¿Cuál es su comida favorita? ¿Cuál es su comida favorita? Mi comida favorita es... Bueno, son varias, pero tengo que escogerte una. Te puedo decir que la lasaña. Mi abuela es italiana. Y en la comida panameña, el zampocho de pollo. De cada una de ellas. Adelante, vamos a ver. Los chicos. Las profesoras también pueden hacer comentarios. Ya ve que aquí hay varias profesoras que conocen mi obra. Sí, buenas tardes. ¿Me escucha, Rosemary? Perfecto. Buenas tardes, Dios les bendiga. Qué belleza estos niños y qué disciplina. Hoy sábado ellos están con su uniforme de la escuela. Qué impresionante esto. Este es para tomarle una foto y publicarlo. La verdad que muy contenta, Rosemary, de estar aquí. Gracias por esta invitación. Es un honor para mí estar en medio de estos lectores, pero de primera. Agradecida, Rosemary, con la semana que tuvimos en Conéctate con la Estrella con Meduca. Tuvimos una semana de mucho, pero mucho éxito. Y hay mucha, pero mucha, muchas felicitaciones para la escritora de parte de primaria y de premedia. Que los padres de familia estuvieron conectados, los maestros y los niños. Y la verdad que, Rosemary, tienes un reto grande en este año 2021 de llegar a la comarca. A la comarca será virtualmente, Dios primero. Pero, wow, la comarca, ellos están ansiosos por leer sus novelas y por conocerla, por interactuar con usted. Y la verdad que esta semana fue una semana de bendición y muchos, pero muchos comentarios muy buenos. Qué lástima, oiga, que estos niños preciosos, yo no sé si estuvieron conectados, escucharon algo de Conéctate con la Estrella, porque fue algo espectacular, pero lo pueden ver en YouTube. Rosemary estuvo el lunes, en premedia abrió, lo que fue Conéctate con la Estrella. Y el día miércoles estuvo con primaria, compartiendo novelas de cada uno de los niveles que los niños pueden leer. En primaria estaba Niña Bella, estaba el bullying y Travesías Mágicas. En premedia, pues, habían otras novelas muy buenas. También estaba el bullying, que es un tema que se da, pero bueno, en todo. Y estaba Roberto por el buen camino, la primera y la segunda parte, 20 años después. Y la verdad que fue una experiencia inolvidable. Así que, Rosemary, gracias. Yo estoy aquí disfrutando, disfrutando, disfrutando con estos niños. Y por supuesto, 20 años después, que para mí, y lo digo y lo seguiré diciendo, el papel que usted le dio a mami, para mí, en la novela, ¡guau! Fue espectacular cómo personificó a mami, que a pesar de que había perdido a su hijo, hacía mucho tiempo, perdió dos hijos más, pero ella siguió adelante porque ella tenía el objetivo de seguir trabajando con los jóvenes infractores. Ese era su objetivo. Así que, Rosemary, mil pero mil felicidades y muchas gracias por invitarme aquí en este escenario, con estos chicos tan bellos y tan disciplinados y tan respetuosos. ¡Qué bonito! Esa escuela yo sé dónde queda, San Bernardino. Yo sé dónde queda esa escuela. Yo tengo una tía que vive por allí. Y miren, qué bonitos, qué bonitos. Marlene, yo te quería decir que los jóvenes de la comarca me visitan a mí una vez al año para la Feria del Libro. Pero como este año la Feria del Libro fue virtual, no lo pudieron hacer. Ellos tal vez no tengan internet, pero ellos a través de la data del teléfono, pueden hacer una videoconferencia conmigo, un conversatorio. Entonces, es nada más el gestionar. Gestionar y con mucho gusto, porque yo nunca digo que no, ni tampoco dejo a nadie plantado. Entonces, yo siempre estoy anuente a conversar con mis lectores. Entonces, esa es la manera que ellos tienen de preguntar. Mira las preguntas de estos niños, y son niños de primaria. Son un gran ejemplo. Por ejemplo, cuando tú llegues a secundaria, tú le dices, en la primera clase van a ver el conversatorio de los niños de la Escuela de Puerto Caimito y de San José de Bernardino, para que vean a Luis Pablo, para que vean a Milagro, a José, a Chen, a todos estos niños haciendo preguntas inteligentes. Porque a veces yo voy a secundaria y yo tengo que esforzar a que me hagan preguntas, porque no las quieren hacer. Entonces, yo digo, si ustedes no me preguntan, yo les pregunto a ustedes. Entonces, de esta manera, ellos tengan un reto que asumir. Y eso fue lo que estábamos hablando esta semana. Ahí es el maestro. El maestro. Ahí es el eje de todo. Sí, y por supuesto los padres de ellos. Pero ahí es el maestro, porque mire que hoy sábado ellos están conectados. Entonces, a pesar de que nosotros estamos de vacaciones, ahí se ve el interés de esos niños. Esos niños son lectores. Pero también, la maestra Jet Mari hizo un conversatorio donde esos niños preciosos fueron con su acudiente. Y los padres que estaban trabajando, los niños invitaron a sus abuelitas. Entonces, fue un conversatorio precioso. O sea, ellos ya tienen la cultura lectora incorporada a su ADN. Y ellos van a ser lectores para siempre. Gracias a la profesora Jet Mari, a la maestra Jet Mari. Sí, la verdad que felicidad. No se ha podido conectar, pero el maestro Lucio insiste mucho en que lean. Entonces. Bueno, yo estoy conectado. Yo estoy aquí presente. Ah, sí, profesor, pero como no le veía la foto. Ah, no. Bueno, le di el crédito, le di el crédito. Tiene que conectar la cámara. Sí, la verdad que felicidades, Rosmery. La verdad que muchas, pero muchas gracias. Y como nosotros estuvimos en Conéctate con la Estrella, ahí lo que sería, sería bueno comunicarme con la maestra esa de San Bernardino y el maestro para darles estrategias de lectura si ellos desean para que ellos las apliquen a las novelas, a los cuentos, para que esos muchachitos salgan. Esos muchachitos van a ser buenos cuando ellos lleguen a premedia. Cuando ellos lleguen al séptimo grado. Marlene, yo creo que los niños de San Bernardino y del maestro Lucio pueden ir e invítame, conéctate con la Estrella. A ellos, porque ya son lectores. Son lectores que ya hace años. Y si me hagan las preguntas, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Si los hubiésemos invitado, pero es que eso fue así como algo tan rápido porque ellos hubieran podido entrar a la sala conmigo y estaba usted allí y nosotros hubiéramos podido interactuar. Pero esta semana creo que la van a invitar nuevamente porque en CERTV quedaron muy contentos con sus dos presentaciones porque tuvo mucha audiencia, mucha audiencia y por parte del interior aún más. Así que si a usted la llegaran a invitar esta semana, pues usted contáctese con los dos profesores que están aquí para que entren los niños y eso se pueda ver en vivo. A mí me encantaría porque ese sería un ejemplo de los demás a seguir. Y tú sabes que yo soy como los Boy Scouts, siempre lista. Gracias, Romerio. Yo soy como pretexto que no, que no, yo voy a estar ahí con mucho gusto. Entonces, estos niños son punto y aparte. Pero esta ha sido la labor que ha hecho la profesora y que los padres han aceptado. Porque en vacaciones no se conecta cualquiera. Y este esfuerzo en vacaciones yo lo hice por estos niños que están conectados. Porque ya el próximo ya va a ser... Bueno, si tenemos uno, conéctate con la estrella, yo les aviso. Pero si no, va a ser el 6 de marzo, que ya están en la escuela. Ellos tienen la ventaja que leen un libro, si tienen una duda, me la preguntan. Y cuando viene el examen de los maestros, ellos están cuchillos, como dice. Y sacan las mejores calificaciones. Exacto, exacto. La verdad que felicidades, Romerio. Y muchas gracias por ser parte de este encuentro de aquí de los chicos con sus novelas. La verdad que 20 años después tiene mucha, pero mucha información, mucha moraleja, mucha reflexión que nosotros podemos ver hoy día de la situación de nuestro país. Así que muchas gracias. Y aquí me voy a quedar hasta el final, aportando y escuchando a estas bellezas. Indudablemente que nosotros los maestros, esos son los ejemplos que nosotros tenemos que seguir. De estos dos maestros con estos niños que están aquí. Así es. Antes, a los niños en primaria los ponían a leer cuentos muy pequeños. Ellos tienen la capacidad para leer novelas. Porque así es como yo leía desde los 9, 10 años libros de 500 páginas. Porque ellos no van a poder leer un libro de 130 páginas. Y se van poco a poco hasta que lo terminan. Si la maestra me han dicho que a los tres días ya le dicen, maestra, ya yo terminé el libro. Vamos a ser de estos niños grandes lectores. Y cuando ya te toquen a ti en universidad o en secundaria, son todos unos portentos de la lectura. Porque es más, les gusta. Tú ves la pasión que ellos ponen en el comentario. Así que seguimos con nuestros queridos invitados. Bueno, saludos Rosmery de Aguadulce. Ay, ahorita, ahorita, mucho gusto ahorita y al doctor Canova del ciclo de lectura que acabamos de tener una actividad maravillosa con el poeta Juan Aguilar Díaz. Que tuvo un alcance, porque todo esto sale en siembra de lectores, de más de mil personas, mil ocho lo vieron. Entonces, nosotros estamos haciendo la promoción de la cultura a todos los niveles. Desde los niños hasta los adultos. Así es, Rosmery. También nos acompaña Sonia acá en el ciclo de los milenios. Ay, Sonia, sí, mi querida amiga Sonia. Y veo a Olga de Chitrede también. Y mira, mi querida prima, que es, mira, ahorita es la coordinadora de siembra de lectura de Cocle. Y Olga es de Azuero. Entonces están todas las grandes promotoras de la lectura a nivel nacional. Qué bueno. Ros, también nos acompaña Sonia de Valencia. Sonia, sí. Sí, yo le, yo le mandé, le acabo de mandar un saludo a Sonia. Una preguntita. Sí, saludos a todos. Dime ahorita, ¿cuál es tu pregunta? Nosotros acá hemos leído bastante de tu literatura, la trilogía política, Roberto, la colección de la hoguera. Pero como estamos en grupo de lectores milenios, la gente nos consulta acá en Agua Dulce. Sobre la obra a leer de niños. Yo sé que Travesías Mágicas. ¿Qué otra obra nos respira? Mira, Travesías Mágicas. Niña Bella. Los Ángeles del Olvido. Roberto, sexto grado ya en adelante. Tenemos un grito desde el silencio. El arco iris sobre el pactado. Y quiero que sepas que yo tengo niños de nueve años que ya han leído todas las novelas. Porque acuérdate lo que decía mi papá. Si la entiende, la puede leer. Entonces, el niño dijo, yo no había leído Caminos y Encuentro y me encantó. La entendió toda. Entonces, eso depende de la cultura literaria que tenga el niño. Si no ha leído nada, comience Travesías Mágicas, Niña Bella, Los Ángeles, El arco iris sobre el pantano, Los Misterios del Olvido y así va. Sí, como es verano, la gente pues me consulta qué le va a los niños en verano. Como saben que estamos en un grupo de lectores. Pues yo sí le había dicho Travesías Mágicas y Caminos y Encuentros. Niña Bella. Niña Bella. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Alguna pregunta? Le habla la profesora Yedmarí. Nuevamente, gracias por la invitación. Y quisiera aportar. Con mucho gusto. Siempre me he caracterizado por ser maestra de quinto y sexto grado. También tuve la experiencia como maestra de tercer grado. Y desde tercer grado, créanlo. Mis niños leyeron Travesías Mágicas. Eso sí, con la orientación muy detallada, un círculo de lector bien organizado en una hora específica, con música instrumental de fondo, y eso invita a cualquiera a leer. En quinto y sexto grado, a partir de muchos años, mis estudiantes han leído Roberto por el Buen Camino, 20 años después, Vida de Compromiso, un oscuro abismo del bullying. También hemos leído Niña Bella. Y en todos estos tipos de novelas, pues hay un encuentro y un ver, porque se involucran los padres de familia. No es solamente llevar al niño. Si el niño no tiene el ejemplo en casa del padre sobre la lectura, entonces no vamos a tener niños lectores. Y hay que ver que un pueblo crece cuando su gente se educa. Entonces, si el padre no tiene el ejemplo para sus hijos, el hijo le brinda el ejemplo a su padre. Porque este es un reaprender y reorganizar. Nuestro tipo de cultura. Entonces, yo siento que una lectura bien dirigida con el maestro, con sus diferentes estrategias, y con el ejemplo. Porque si yo pongo al niño a que lea, yo no le estoy dando las directrices cómo enseñarte a leer. Con esa entonación, con ese buen gusto, con llevarte a la imaginación, con dar tus propuestas a través de una triada. Esto, pues, enamora no solamente al estudiante, sino a la abuelita, al tío. Yo tengo niños que han hecho pijamadas de lecturas. Viendo sus lecturas, involucran hasta al perro. Entonces, esto es entusiasmo intrínseco de cómo el maestro, cómo el estudiante absorbe esa magia con que tú le puedas presentar la novela. Para mí, la edad juega un papel muy importante, pero más importante es esa inyección del docente y del apego del padre de familia a querer que su hijo también haga los cambios pertinentes. Así que, para mí, todas las novelas son muy buenas como el maestro lo lleve a cabo. Esa es mi aportación. Muchas gracias. Me encanta, me encanta, Yedmari, porque así mismo es. Así, así, tú lo ves, tú lo has explicado de una manera muy comprensible. Y yo soy testigo de, porque yo he ido presencial, ahora virtual, desde que tú tenías tercer grado, y ahora en quinto, y ahora en sexto, que te va a tocar. Así es que a la orden, ahora podemos hacer, cada vez que lean una novela, un conversatorio, porque lo hacemos virtual. Queda y mira, lo ven más de mil personas. El anterior de noviembre, cuando yo saqué la estadística, dos mil quinientas cincuenta personas vieron entre el video y lo vieron en vivo. Porque los que no se conectan a Zoom, se conectan a Siembra de Lectores. Y un saludo para Siembra de Lectores Facebook, que hay muchos conectados en esa plataforma. ¿Sigan las preguntas, jóvenes? ¿Puedo hacer una pregunta más? Sí, ¿cómo? ¿Cómo promociona sus obras? Bueno, mis principales promotores son los lectores, porque dicen, me encantó la novela que leí. Yo además tengo las redes sociales, además de las redes sociales, yo edito este conversatorio, lo pongo en mi canal de YouTube. El que tiene canal de YouTube se puede inscribir y le avisan cada vez que yo tengo un nuevo video. Y además, el solo hecho de que sus padres digan que su hijo hizo una pregunta, también todo eso es promoción. Pero no solo la promoción del libro para que se venga, sino la promoción para que los panameños sean lectores. No solo de mis obras, de todas las obras. ¿Otro? Sí, dígame. ¿Cuánto tiempo le dedica a escribir? Dos horas, dos horas y media. Y cuando estoy en fase creativa, hasta cuatro horas, cinco horas diarias. Muchas gracias. Bueno. Luischen, ¿quiere hacer una pregunta? Bueno. Primero la niña y después el niño. Ladies' Prayer. Mi pregunta es que si se ha unido con otros actores para escribir una novela. No, 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 ese oficio no me gusta. Yo podría hacerlo con un familiar en una historia específica, pero con otra persona no, porque tenemos estilos diferentes. Esto, yo lo hallo muy bien en un ensayo, donde dos especialistas de un tema para un ensayo se unen y hacen un ensayo. Pero en novela, que tú haces un capítulo y yo hago otro, me parece que no se encuentra la armonía. Uno trabaja y el otro pone el nombre. No, no me gusta. Gracias. Entonces, bueno, sigo yo. Le iba a hacer también un comentario sobre una novela que vamos a leer este año. Un grito sobre el silencio. Ajá. Yo también estoy muy emocionado por leerla, porque es una novela que refleja el bullying que hacen los niños a otras personas. Y los tratan como si no valieran nada, pero eso no puede ser así. Porque todos somos iguales, todos tenemos diferencias, pero tenemos el mismo valor. Y hay que, nunca hay que tener, nunca hay que hacer bullying a las personas, que lo único que quieren es estudiar, tener amigos. Y por eso que hay muchos niños que se sienten solos, porque los otros los insultan, los tratan como si no valieran nada. Y eso no se puede permitir. Por eso que quiero leer esa novela sobre un grito sobre el silencio. Mira, ese título se lo puse porque casi siempre los que hacen bullying los amenazan y están calladitos. Pero el bullying prospera por el silencio de los demás, que ven que están molestando a un compañero y no dicen basta ya. No vamos a permitir que tú abuses de este compañero. Así como los que hacen bullying se agrupan para molestar al más débil, los buenos se deben unir para impedirlo. Y no es que se tienen que entrar a golpe, simplemente pararse firme y decir no te vamos a permitir. Recuerden la frase de Gandhi, no me asusta la maldad de los perversos, sino la indiferencia de los buenos. Los buenos no hacen nada y tenemos que levantarnos y decir basta ya, no vas a molestar más. Si no, voy a ir donde el director, voy a ir donde la maestra y el bullying se termina de inmediato. No lo permitan. El próximo comentario pregunta. José Álvarez. Sí, dígame. Si usted quisiera que le hagan una crítica, ¿cómo quisiera que se la hicieran? Bueno, que aprendiera. No esa crítica demoledora para desanimarlo a uno y que no siga escribiendo, sino una crítica como me han hecho a mí muchas personas, porque nos crean que todo es color de rosa, donde yo he aprendido de esa crítica y yo lo agradezco, evoluciono. Pero hay una crítica demoledora que es para que la persona deje de escribir. No lo permitan. En el camino se va aprendiendo y si tiene uno, uno va subsanando las falencias, pero no permitan que nadie les corte las manos. No lo permitan porque siempre están motivados por la envidia. Son contrabandistas de la vida que pasan a hurtadillas sin dejar una huella, sin dejar un rastro. Entonces se fijan quién ha sobresalido para ellos atacarlos y destruirlos. A esas personas yo les digo gracias, porque me hacen cada día ser mejor. Gracias, don Trenosa. Le pregunta, ¿qué libro le gustó más escribir? Vida de Compromiso. Esa es mi novela favorita, la historia que le hice a mi madre. Esa es mi historia favorita. Gracias. Milagro Alvarado, ¿cuál es su personaje favorito de la novela La noche no dura para siempre y por qué? Bueno, La noche no dura para siempre es una novela muy fuerte. La protagonista tiene un papel determinante. Sin embargo, hay un personaje que llamó poderosamente la atención. A veces no son los principales, el personaje de Juan, el periodista. Ese amor que solo desea la felicidad de la persona amada. Él estaba enamorado y sin embargo, cuando ella se va a casar, es lo único. No impide la boda, no le dice que la ama, sino solamente quiere su felicidad. Entonces, para mí, es el personaje de Juan. Gracias. Una pregunta. Diga. ¿Cuántas obras tiene publicadas? 24 y 3 en espera. Gracias. Bueno. Una pregunta. Sí. La nueva novela sería la número 25. Más o menos, ¿de qué trata el tema? Bueno. La novela, les voy a adelantar el título. Miren, para que vean cómo coinciden las cosas. Se llama La burbuja invisible. ¿Por qué? Porque en la novela hay varias burbujas. Está la burbuja económica. Está la burbuja familiar, que tienen problemas. Y todo está como a punto de estallar. El niño es un niño genio. La soledad del niño genio. Que como está tan adelantado, no encuentra ni amiguitos. Porque todo el mundo le da casi que pereza hablar con el niño. Sin embargo, él hace una conexión muy hermosa con el abuelo, que es economista. Y el niño se aprende los conceptos de economía con una facilidad increíble. Porque yo estando en la feria, una madre me dijo que ella estaba preocupada porque su hijo no tenía amigos. Y le digo yo, su hijo es un niño genio. Y él está superior a todos los conceptos para la edad de él. Y entonces él encuentra más afinidad con los adultos. Entonces tiene que ver cómo encausa eso. Pero después seguí hablando y digo, ese es un buen tema para una novela. Pero le tengo una sorpresa. Yo en esa novela hago que los abuelitos son cervantinos para promover la lectura del Quijote. Y el niño, como no entiende, porque ellos para que el niño no entienda, comienzan a hablar. El niño dice, ¿por qué hablan así? Ah, por el Quijote. El niño comienza a leer el Quijote y es una parodia de Sancho Panza. Y es muy divertida. La novela tiene de todo. Tiene tristeza, alegría, amor. Tiene de todo la novela. Así es que yo se las recomiendo. Les avisaré. Porque yo me imagino que ellos van a esperar cerca de agosto. Esperemos que venga la feria para sacar. Porque mientras tanto, la novela vigente va a ser 20 años después porque hubo la ruptura por la pandemia. Así es que apenas se venda 20 años, después sale la novela nueva. Así es que promueva 20 años después que ustedes la leyeron. Y apenas se vaya bajando la cantidad de esa novela, van a hacerla nueva. Gustavo Bellogín. Ajá. Cuando usted era pequeña, ¿qué novela le gustaba leer? A mí me gustaba leer todas las novelas que leyera mi papá. Mi papá leía a los rusos. Yo leía la novela Crimen y Castigo. Los hermanos Caramazó. Todo lo que leía mi papá. Pero mi papá también leía las novelas de policíacas. Me acuerdo que había una SBI. Yo las leía. Yo leía de todo. Todo lo que llegaba a mi mano, yo lo leía. Por eso soy escritora. Entonces, yo leía de todo. Si había un libro en la casa, ese libro yo lo leía. Miren que el profesor de español, Roberto Carrizo, dice que él tiene la imagen. Que para el recreo, yo me quedaba en la primera banca leyendo. Siempre leyendo porque yo, por mi salud, no podía salir al recreo a sudarme. Entonces, ahí ustedes se dan cuenta que la lectura construye un futuro también. Una pregunta. Sí. Gracias. ¿Ha cambiado un final? ¿Ha cambiado algún final después de escribirlo? Sí. La noche no dura para siempre. Yo cambié el final. Lo expliqué antes que fue que ella se iba a casar y ella cancela el amor. Muchas gracias. Cómo no. Vamos a ver aquí, vamos a comparar aquí a los adultos. Buenas tardes. Buenas. Yo, el maestro Lucío. Sí, una pregunta y agradecido por la invitación. Una pregunta. ¿Usted conoció al escritor Justo Arroyo? Sí, yo conocí. ¿Me leyó alguna novela? Sí, cómo no. Y entonces, cuando... Leyó... 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 Dejando atrás al hombre se los van, por casualidad. No, yo leí semanas y tierras. Sí, entonces, cuando a mí me dieron la escritora del año, ese mismo año le dieron a él el escritor del año. Así es que compartimos. A mí esa obra, Dejando atrás al hombre se los van, me pareció una obra interesante, pero yo creo que ya no se promueve mucho. Obras, no sé si es que no está escribiendo. No lo sé. A lo mejor sí está escribiendo y no está publicando. Sí, le contesto, permiso, Rosemary. Tuve la oportunidad de conocer a la hija de él y sí, ya el papá no está escribiendo. Pero esa obra que dice el profesor, Dejando atrás al hombre, el celofán, esa obra yo solamente la leí en la universidad cuando estaba estudiando profesora de español. Y es cierto, ya esa obra no se pone porque los libros que vienen, los libros que nosotros utilizamos como libros de texto, más bien ahí es la literatura, se presta más para escritores extranjeros que escritores panameños. Así que ahí sería como que el mismo profesor, cuando se da la literatura panameña, como si tiene conocimiento de esa obra, pues también la mencione. Ahí sería el profesor. Porque nosotros tenemos que promocionar a nuestros escritores panameños. Pero es que, Marlene, hay algo, el profesor también tiene que mandar novelas que estén en el mercado y el escritor tiene que preocuparse porque toda la obra esté en el mercado. Porque lo que no está, no se puede vender. Y a veces no está en internet. Entonces, vamos a poner a un estudiante a que tenga que ir por todos lados para ver dónde encuentra la obra. Entonces, eso es importante que tomen los escritores. Ajá, y no está en internet. La mía, desde caminos y encuentros hasta la más reciente, ustedes la encuentran. Y no están en internet. No están en internet. No, porque yo las tengo en Amazon. Vamos a suponer que si un día el editor dice, bueno, no se vendieron 3.000 de este título y yo no la voy a mandar, usted siempre la puede conseguir por Amazon. Porque a veces ellos quieren imprimir lo que se va a vender enseguida. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, los niños, los niños, los adultos que tenemos aquí también, si quieren intervenir con mucho gusto. ¡Ay, querida Zayda! Hola, con tu nieto. Buenas tardes, quiero hacerle una pregunta. Diga, mi amor. ¿Esto pasó en alguna situación real para la novela Niña Bella? No, Niña Bella, todo es creación. Pero yo sí hice una investigación. Yo entrevisté a 17 niñas. A 17 niñas yo las entrevisté para ver cómo hablaban las niñas, cómo, qué sentían. Yo les hice preguntas. Y entonces, en base a esa investigación, yo creé la historia. La única escena real es cuando el papá de la Niña Bella llora. Y entonces la Niña Bella se conmueve mucho al ver a su papá llorar porque dice que la mamá lloraba hasta viendo novelas. Y ese fue un recuerdo que llegó a mi mente cuando mi papá trabajaba en Chitré. Lo destituyen de la notaría y él se tiene que venir a Panamá con Juan Pablo. Él se tiene que separar de su familia. Y entonces yo recuerdo que fue la única vez que yo vi a mi papá llorar y yo quise poner esa escena. Porque esa es una escena. Miren, cuando al papá de la Niña Bella lo destituyen, lo destituyen porque el señor no se actualizaba. Pero, ¿cómo que no invierten ahora con la pandemia? Ah, que la gente invierta para que todo el mundo tenga la capacidad de capacitarse. No es porque no estás acorde a la tecnología. Yo te voy a destituir y crear un caos económico en la familia. Sí, capacitar a un funcionario, un empleado, no cuesta mucho. Solo buena voluntad. Entonces yo hago un llamado desde este conversatorio a todas las personas que tienen la intención de destituir a un empleado porque no está a la vanguardia de la tecnología. Pues póngalo a la vanguardia de la tecnología. Esa es la exigencia que le hace su país en un momento de crisis. Sí, muy buenas tardes. Buenas. Ay, mamá. Me encanta. Iba a permanecer desde el anonimato, pero digo, no se puede. No puedo resistirme. La verdad, no pude resistirme. Excelente el conversatorio. Muchísimas gracias por la invitación y felicitarlos a todos. A la escritora, por supuesto, pero a ese grupo de profesores. Me encantó escucharlos con la mística y con la claridad que lo están haciendo, ¿verdad? Igualmente los estudiantes no se digan. Las preguntas, como tú muy bien lo decías, Rosemary, son preguntas ya de autores, de novelistas. O sea, tenemos mucha esperanza en la juventud. Qué contenta estoy. Muy feliz de participar y de haberlos escuchado. Por otro lado, pues realmente la producción de Rosemary es una producción amplísima, ¿verdad? Hay un repertorio variado realmente que es lo más importante. Tantas situaciones que se dan de problemáticas que ella las tiene reflejadas en cada una de sus novelas. Entonces nos parece fantástico que estén los estudiantes, los jóvenes, leyendo y viendo esa problemática. Porque sobre todo tiene un mensaje positivo al final y un aprendizaje. Entonces me parece que están haciendo una obra fabulosa, fantástica. Como muy bien lo decía Marlene, ¿cómo está? Me encanta verla. Se ve muy bien. Ay, gracias, profesora. Gusto, gustan verla. Exactamente. Como muy bien lo decía Marlene, que estén uniformados. Estamos en vacaciones, por favor. Y los estudiantes están uniformados participando de este conversatorio con todo el profesionalismo del caso. Así que muchísimas felicitaciones. Rosemary continúa con este trabajo que yo creo que no va a dar. No vamos a verlo. Los estamos viendo ya. Gracias. Magda, muchas gracias. Muchas gracias, Magda. Magda era mi vecino cuando yo comencé a escribir Caminos de Encuentro. Y yo me acuerdo que yo le daba el borrador para que me lo corrigiera. Así es que Magda sabe cuáles fueron mis inicios porque yo estaba con una condición de salud muy frágil. Ahora estoy mejor, pero estuve, y a pesar de esa condición, y quiero decirte, Magda, que estos niños son de primaria. Tenemos una gran esperanza. Con estos niños, mira, encantadores. Desinhibidos totalmente, participando. Exactamente. Porque colegas nuestros a veces no participan, ¿verdad? Y ellos lo están haciendo de una manera fantástica. La felicito. Encantada, Magda. Y yo sé, es sorpresa para todos. Y después las personas que ven los conversatorios me llaman. A mí una profesora Norma Olmon desde Estados Unidos. Me dijo, qué niño tan gracioso. Ese Gustavo. Eso es todo. Milagro, José. Y ella se apreció como hombre. Entonces, para que vean cómo aprecian también el esfuerzo de estos niños. Y para el mes de la patria, se vistieron de típico. Y ese video está ahí, tan con follera, con montuno. Son unos niños encantadores. Muy lindo, muy lindo. Un trabajo hermoso. Exactamente. Bueno, ¿quién sigue, jóvenes? Buenas. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los profesores, maestras. A eso, maestras. Quédate una pregunta. Como joven escritor, quisiera saber cómo se puede llegar a tener y publicar las novelas en lo panameño. Por decirlo así, cómo se puede llegar o es un proceso. Ya que uno va nuevamente, va, por decirlo así, es neófito en lo que es incursional en esto, en lo que es escritura. Bueno. Quédate saber cómo es el proceso. Mira, primero que nada, tienes que ver cuál es el género que a ti te llama la atención. Bueno, poesía, ensayo, cuento, novela. Una vez que escoges el género, comienza a leer, vamos a suponer que sea novela, muchas novelas. Porque de esa manera la estructura de la novela se va fijando en tu mente. Hay libros de creación literaria, pero también en el Ministerio de Cultura hay seminarios a buen precio. Profe, ya sea de poesía, que está Salvador Medina, en novela, Tariel Barría, excelentes profesionales, o tú puedes estudiar por tu cuenta. Tú buscas, es más, yo tengo varios libros de creación literaria que te puedo dar los datos y en Amazon cuestan cuatro dólares, tres dólares, lo bajas en tu teléfono, lo lees, si tienes tablet, mejor. Pero te tienes que preparar, porque una vez que te preparas, es más fácil. Después escoges el tema, porque hay una vez un escritor novel me dijo a mí, yo voy a escribir, yo de qué hice, de lo que sea. Digo, ese tema no existe. Eso de lo que sea, vas a divagar de un lado a otro y no vas para ningún lado. Escoge el tema, haz los personajes, hazle una ficha de los personajes, pon los episodios, lo que va a pasar, porque en una novela tiene que pasar algo. Si no pasa nada, nadie te va a leer eso. Entonces, una vez que tengas todos estos conocimientos, es más, yo tengo en mi página web, me hice tutoriales y ahí recomiendo los libros de creación literaria. Así que bienvenido y manos a la obra. Arranca. El próximo, pregunta o comentario. Gustavo Bellojín. Ah, bueno, Gustavo, el famoso Gustavo. Dígame. ¿Alguna vez usted pensó que iba a ser una grandiosa escritora? No. Si te digo que sí, te miento. Yo dije, yo voy a escribir, voy a poner todo mi empeño. Uno hace todo el esfuerzo necesario. Lo demás no depende de uno, depende de los lectores. Uno hace lo mejor posible. Los resultados vendrán o no vendrán. Pero tú tienes la satisfacción de que hiciste tu mejor esfuerzo. Pero estoy muy contenta con la aceptación que he tenido de todos los seres, estos niños y niñas amorosos que hacen de mi vida una vida alegre, una vida llena de satisfacción. Muchas gracias. Muchas gracias. Cómo no, Gustavo. 15 minutos más para cerrar el ciclo de conversatorio, porque yo sé que esto es en verano. Ustedes tienen muchas otras cosas que hacer. Así es que no va a ser dos horas esta vez. Así que vamos a dar 15 minutos más y entonces terminamos. El próximo recetatorio va a ser el 6 de marzo. Ya pueden anotarlo. Bueno, espérate que voy a silenciar aquí. Y activa tu micrófono porque había alguien con una bachanga ahí. Ahora activa tu micrófono, sí. Algo que aprendí de la novela de Roberto por el buen camino fue que la venganza y el récord no llevan a nada bueno y lo que hacen es envenenarnos el alma como le pasó al papá de Susana. Exactamente, muy buena reflexión. El perdón es para uno, para tener el corazón lleno de paz y amor, aunque la otra persona no se lo merezca. Pero el perdón no significa reconciliación y que tú vas a andar con esa persona como si fuera tu mejor amigo. No, la otra persona tiene que arrepentirse y hacer un propósito de enmienda. Pero el perdón en primera instancia es para que tu corazón no se envenene con el odio. Excelente reflexión. La próxima pregunta. José Álvarez, José Álvarez. José Álvarez. José Álvarez, a tu pregunta. Podría compartir con nosotros alguna anécdota relacionada con la época en la que escribiste tu primera novela. Bueno, Caminos y Encuentros fue una novela autobiográfica. ¿Por qué yo escogí mis dos primeras novelas autobiográficas? Porque yo me acordé de lo que decía Hemingway, escribe sobre tu patio interno. ¿Eso qué significa? Escribe sobre un tema conocido. Yo tengo una gran facultad, yo tengo excelente memoria y yo me acordé de diálogos que se dieron 14 años atrás. Y entonces la gente que era el grupo de mujeres civilistas de Chifre decía, pero tú cómo pudiste recordar todas esas conversaciones. Ahora que yo las leo, yo las recuerdo. Y entonces el personaje, uno de los personajes notables de Caminos y Encuentros, era una señora que vivía de la caridad pública. Pero a pesar de vivir de la caridad pública, ella daba porque ofrecía sus manos vacías para que nosotros tuviéramos el privilegio de dar. Y ese es un personaje notable, Brígida. Y yo usé, como seudónimo, Brígida del Carmen. Que mi hermano decía, ¿y ese nombre de dónde lo sacaste? De Cambutal. Digo, ese es de una señora de Parita, que fue una señora que a pesar de que vivía de la caridad pública, daba. Daba su cariño y te daba la oportunidad de ayudar. Una pregunta. Gracias. Sí. Dígame. Dígame. ¿Qué escritor o libro? Ay, ya la se me olvidó. ¿Alguna manía a la hora de escribir o leer? No, yo la única manía que tengo, que prefiero escribir, yo adapté una recámara de mi casa como oficina. Y yo prefiero escribir ahí. Yo no te voy a escribir en un papelito que después no me entienda la letra. Si me llega una idea, la grabo en el celular. Pero cuando voy a escribir, lo hago en mi oficina. De esa manera tengo un ambiente tranquilo, de paz, tranquilidad, y dejo el celular fuera en la recámara para que nadie me interrumpa la idea. Esas son mi rutina. Gracias. Bueno, vamos a ver quién más. Un ratito. Un ratito más y ya en unos seis, siete minutos terminamos. ¿Una pregunta? Sí. Dígame, mi amor. ¿Cuánto tiempo usted dura escribiendo un libro? Más o menos nueve meses. Hay unos que son más complejos y demoran más tiempo. Pero yo escribo todos los días. Acuérdense que hay gente que dice diez años porque en enero escribieron una obra, en febrero los carnavales, en marzo que calores, en abril la Semana Santa, en mayo está lloviendo, en junio es San Juan. Y así se van y no escriben nunca. Pero yo tengo una rutina, una disciplina. Por eso es que yo tengo una obra que todos los años ustedes ven una novela nueva. Muchas gracias. Cómo no. Vamos a ver, vamos a ver a alguien que no haya participado. Vamos a darle oportunidad a todos. Ya ustedes, yo voy a editar este video y ustedes lo van a poder ver en todas mis redes sociales ya editado. Así es que díganme. Para ver, ¿qué preguntas? ¿La escritora? Ajá, Gustavo no ha hecho ninguna pregunta y me puso un examen. Pero dime, tú eres uno de mis consentidos. Dígame, rapidito que viene. ¿Cuánto usted se va a demorar en escribir mi novela que usted me ha prometido? No, yo te dije que yo te iba a dedicar una novela. Y la novela que va dedicada, va dedicada a mi profesor y a ti. Y es la novela que ya está lista, que es la burbuja invisible, la del niño genio. ¿Ok? Gracias. Bueno, vamos a ver, ¿quién más sigue? Yo creo que tenemos tiempo para dos o tres preguntas más o comentarios y cerramos. Rosemary. Ajá. Ay, querida Olguita. Sí, quería hacer una adición al... Tienes que bajar un poco, o bajarte tú o subir el teléfono para que te veas completo. ¿Ah, sí? Para ver, sí, perfecto. Perfecto. La novela Caminos y Encuentros, yo consideré, cuando realicé el análisis literario, y lo recomendé así, que era una lectura complementaria histórica de Panamá. Porque se da la situación de que la República de Panamá no recoge escenarios del interior del país. Y aquí habían cosas muy elementales. Hubo la estructura militar que fue definitivamente destruida y se pasaba a un tránsito democrático donde el movimiento civilista que tú reflejas en la novela, esto destacó un desarrollo revolucionario en la historia. Por lo tanto, yo siempre he dicho en las disertaciones que Caminos y Encuentros no es una novela vaga, sino debe estar en el pódium de la historia de Panamá. Muchas gracias, Solita. Muchas gracias. Sí, el fondo de esa novela es histórico. Muchas gracias. Excelente comentario. Para ver, dos preguntitas más y terminamos. Para ver, preferiblemente, alguien que no haya participado. Porque ya los niños han participado muchísimo y se van a ver bastante. Yo voy a tener este... No, Rosemary, ya para yo finalizar mi intervención, sí es cierto lo que dice la profesora Olga, y viendo la situación que nosotros estamos viviendo, la verdad que me ha inspirado en la universidad ponerle a los chicos Caminos y Encuentros. Porque esa parte histórica, y como dice la profesora Olga del Interior, esa parte histórica, el desarrollo de esa obra es muy profundo y muy actualizado con todo lo que nosotros estamos viviendo. Así que sería bueno, digo primero, ponérselas a los chicos en la universidad para que ellos hagan el análisis. Porque sí, sí, sí es cierto lo que acaba de decir. Y me ha dado mucha idea. Muy, muy buena lo que acaba de decir la profesora Olga. Gracias, Marguerite. Y para mí, gracias por la invitación, Rosemary, también. Y felicidades. Encantado. Gracias, profesora. Muchas gracias, profesora. Bueno, vamos a ver, tenemos para una pregunta más, o un comentario. Yo quiero felicitar a Rosemary. A Sonia. Querida Rosemary, gracias por la invitación. Y me uno a la profesora Magna Jurado, porque ella ha ampliado todo lo que quería decir yo. Ah, qué bueno. Sí, porque usted es una gran comunicadora y está haciendo un trabajo de apreciar. Nosotros estamos muy orgullosos de todo lo que hace, porque de verdad ha abierto una ventana al mundo. Para nosotros los viejos y especialmente para los niños, que mucho tiene que aprender también. ¿Vieja de dónde, Sonia? ¿De dónde? No, no, no. No lo acepto. No, no me siento vieja, pero bueno, la edad es la que es. Bueno, cómo no. Y entonces, vamos a cerrar con la intervención de una persona más y ya cerramos. Vamos a ver. Sí, Rosemary. Sí. Buenos días. Buenas tardes. Mi nombre es Laura Nieto. Bueno, yo formaba parte del círculo literario cuando vivía en Panamá. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con los que mencionaron las profesoras de que caminos y encuentros se debe leer en la universidad. Yo las apoyo totalmente y a mí me dio mucha, no sé, un sentimiento extraño de saber de que una alumna mía de unos 22 años me dijo, a ver, eso fue como en 2019 cuando todavía dábamos clases presenciales, que fue capaz de decirme que Panamá nunca ha pasado una situación de crisis. Yo le dije, ay, dice, pero Panamá nunca ha pasado una situación como la de Venezuela, dice. Y yo le dije, ve, ¿y la dictadura qué? Ay, dice, pero eso no pasó. Ah, no pasó. Y usted, ¿y usted quién le dijo eso? Ella no estaba viva. Pero Laura... Ella, exactamente. Entonces, eso sí creo que deben leer los estudiantes. Laura Nieto, Laura Nieto es una colega escritora. No solo es lectora, es una colega escritora. Bienvenida, muchas gracias por acompañarme. Y te invito desde ahora para que reserves para el otro sábado que va a estar Luis Pulido Ritter. Ok. Para que te conectes con la misma clave. Yo voy a mandarte de todos modos. Yo voy a mandar la invitación. Y entonces me despido de ustedes. Un fuerte abrazo a todos estos niños hermosos, colegas escritores, a las profesoras. Y recuerden que siempre que me soliciten para un conversatorio, yo voy a estar con ustedes. Un abrazo y hasta siempre.